Particulares y autónomos representan ya el 50% de los contratos de renting que se hacen en nuestro país, lo que se traduce en que una de cada cuatro matriculaciones de coches en el mercado de automóviles pertenecen al sector del renting. Según los últimos datos proporcionados por AER, la Asociación Española de Renting, este tipo de movilidad abarca ya un 25% de las ventas totales en nuestro país, en donde se ha registrado una fuerte caída en la compra tradicional de coches, especialmente entre los particulares. Y es que cada vez más particulares y autónomos nutren el alquiler de coches a largo plazo debido a las múltiples facilidades de servicio que permite, por ejemplo, cambiar de coche cada tres o cuatro años. Recordemos que el renting es una modalidad que nos permite acceder a coches totalmente nuevos a cambio del pago de una cuota fija que incluye todos los gastos, excepto los de combustible, peajes o posibles multas. Para empezar a disfrutar del renting no es necesario abonar una entrada, ni tampoco una cuota final. Solo será preciso escoger el modelo y las condiciones que necesitemos, como el kilometraje o los servicios adicionales, como por ejemplo el rotulado del coche en caso de que seamos autónomos o empresarios. El canal de empresas ocupa ya un 40% de las matriculaciones en España, el de particulares en torno a un 25%.